Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio España 2022 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos hoy domingo 22 de mayo se ha disputado el Gran Premio España de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como todos sabemos el ganador fue el piloto holandés del equipo Red Bull Racing Max Verstappen Que luego de, que como sabemos se pone líder del campeonato luego del abandono del monigasco Charles Leclerc que lideraba la carrera Hasta que tuvo un problema técnico que lo hizo abandonar y bueno, el segundo lugar fue para el otro piloto de Red Bull Racing Es decir, el mexicano Checo Pérez que llegó en la segunda posición y la tercera plaza fue para el británico del equipo Mercedes-Benz, George Russell Y bueno, como yo ya dije anteriormente Leclerc abandonó por problemas técnicos mientras estaba liderando la carrera La que pudo ser su victoria número 5 en todo su historial y además sería la que pudo haber también sido su tercera victoria de esta temporada Y bueno, también abandonó el chino del equipo Alfa Romeo Wang Yuzhou Y esos fueron los dos únicos abandonos que hubieron en este Gran Premio de España Y bueno, también decirles que Verstappen, como yo ya dije anteriormente, se pone líder del campeonato luego del abandono de Charles Leclerc Y bueno, y además, todo hace indicar que Verstappen podría ser el campeón mundial de este año Siendo así su segundo título y bueno Y la próxima carrera a disputarse será el próximo día 29 de mayo que será el Gran Premio Mónaco O sea, el evento estelar de la Fórmula 1 y bueno Así que espero que Leclerc tenga mejor suerte en el Gran Premio Mónaco Para que termine no solamente su mala racha en su Gran Premio local Sino que también termine su mala racha de no ganar desde el Gran Premio de Australia de este año Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!